¡Suscríbete al canal! 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 Pase lo que pase Pase lo que pase No voy a abandonar la misión que Cristo a mí me encomendó Pase lo que pase Pase lo que pase No voy a abandonar la misión que Cristo a mí me encomendó Si el enemigo nos ataca y nos declara la guerra Si el enemigo nos ataca y nos declara la guerra Muchas armas tenemos pa' ganar la batalla Muchas armas tenemos pa' ganar la batalla ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.